Empecé con el círculo del campo de Gibraltar y bueno, creo que llevo unos años ya luchando desde el movimiento estudiantil y desde abajo con una visión de construir las luchas sociales y empoderar a la gente porque sería la verdadera protagonista de este cambio. Y bueno, un poco con esta idea también me metí a construir Podemos, eso que al principio era algo muy difuso y que ahora pues bueno, por todo ahí todo es algo que despierta mucha ilusión en lo que es un proyecto en el que depositamos nuestra confianza para que en las elecciones municipales, generales, etc. salga gente honrada y desde abajo para dar la cara. En ese sentido yo me presento un poco a los órganos internos de Podemos, al Consejo Ciudadano Estatal porque bueno, un poco con mi pequeña, corta experiencia, pero creo que valiosa y sobre todo recogiendo un poco el apoyo de los compañeros y compañeras no solo de la línea sino también de Ajeciras y de otros sitios que un poco me han conocido también a raíz de estar impulsando este proyecto. Me han animado a que participe y a que lleve ahí mis propuestas porque consideren también que bueno, tengo un poco una voz crítica que aportar allí, una voz que pide también que este proyecto se construya de abajo arriba. Es algo colectivo, construido desde todas y todas las personas que participan de Podemos para que esto sea la realidad. Entonces, bueno, básicamente un poco eso sí, en dar la batalla y en poder, por ejemplo, ahora estar aquí defendiendo un poco mis propuestas delante de todas y todas. Y ya es una, no solo del campo de Gibraltar ya, sino que especialmente la línea de la Concepción, que es un sitio que se ha olvidado de todo.